Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora, mientras tanto, en el Mar Muerto, las tropas rusas hundieron un barco obsoleto, en realidad, en la entrada de una de las bases militares de Ucrania en la ciudad de Sebastopol. Así lo denunció el Ministerio de Defensa de aquel país y además indicaron que la acción fue para poder impedir la salida de buques de la flota ucraniana para tenerlos prácticamente bloqueados. Esta nave antisubmarinos ya estaba fuera de servicio y estaba en esa zona para ser reparado y puesto de nuevo en servicio, pero pues por supuesto ya no ocurrió, así se quedó en desuso. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.